Repasamos y analizamos la actualidad de la cumbre del clima. La máxima autoridad de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inaugura las Jornadas Mundiales del Clima alertándonos una vez más que estamos en estado de emergencia global por la masiva e incesante quema de combustibles fósiles. Porque hemos superado el punto de no retorno en las concentraciones de CO2 en la atmósfera y que, aunque tenemos la tecnología, el conocimiento y la voluntad de actuar, y ya estamos actuando, tenemos que hacerlo más decididamente y tenemos que hacerlo todos para, y cito textualmente, desengancharnos de nuestra adicción a los combustibles fósiles. Emergencia global que se lleva anualmente por delante a más de 20 millones de personas de forma directa debido al deterioro de la calidad del aire de nuestras ciudades y emergencia global porque estamos perdiendo la vida animal y vegetal del planeta. Además, como lamentablemente suele suceder, los que menos tienen, los más vulnerables y aquellos que todavía no han accedido al privilegio de ejercer lo que reconocemos como derechos humanos son los que más están padeciendo los catastróficos efectos del exceso y saturación de emisiones contaminantes. Al mismo tiempo que escuchamos estas palabras, en la puerta de la cumbre permanecen aparcados con el motor de combustión encendido los vehículos con los que algunos diplomáticos y gobernantes han acudido a la cita y van a partir de ella. Paradojas y anacronismos propios de una transición energética y económica que todavía es incipiente. ¿Cómo lo es? El precio de una pequeña ensalada y un refresco en IFEMA. Las magníficas instalaciones que acogen con éxito de organización en Madrid a la cumbre del clima de las Naciones Unidas pero todavía desfasadas en este aspecto de la sostenibilidad. 12 euros es el presupuesto con el que millones de familias de los países cuyos representantes acuden a la cumbre podrían dar de comer a sus miembros durante un mes. Contrasentidos aparte, más allá de la expresión oficial de voluntades y de gestos siempre necesarios y positivos como el reconocimiento por parte de la Unión Europea del estado de emergencia climática en el que nos encontramos se esperan y se desean la adaptación y aprobación de leyes que nos permitan a los ciudadanos contribuir a la reducción drástica de las emisiones por generación y consumo de energía, incluido el transporte. Leyes que retiren las subvenciones millonarias de dinero de todos que continuamos destinando a la extracción, procesamiento y comercialización de combustibles fósiles y productos asociados como los vehículos de motor de combustión. Leyes que, como hicimos con el tabaco, protejan la salud pública, prohíban la publicidad de vehículos contaminantes y regulen y sancionen su comercialización y uso. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita. Posibilidades infinitas. Leyes que impulsen el transporte aéreo y marítimo libre de emisiones contaminantes. Leyes que permitan el desarrollo natural de la generación limpia y renovable de energía. Leyes que faciliten la participación ciudadana en la generación limpia, renovable y descentralizada de energía. Leyes que faciliten la reconversión de los edificios e impulsen la posibilidad de que cada nueva vivienda y espacio habitable genere de fuentes renovables la energía que consume. Leyes que protejan la vida y los derechos de los colectivos más vulnerables. Y leyes que protejan con firmeza y contundencia el ecosistema que nos da la vida. Nadie dijo que fuera sencillo. Llevamos más de 100 años produciendo la práctica totalidad de la energía que hemos decidido necesitar para alcanzar y sostener el grado de desarrollo en el que nos encontramos a base de extraer, procesar y quemar los combustibles fósiles. Hemos construido nuestros modelos económicos y el sostenimiento de nuestros sistemas, también de gobierno, sobre la economía de los combustibles fósiles. Una economía que a su vez se sostiene frágil y artificialmente sobre las tremendas y continuas subvenciones de dinero público. A pesar del punto de no retorno al que hemos llegado, como una vez más nos recuerda Guterres, amparado por la ciencia y la trágica realidad de las millones de vidas humanas y miles de especies animales que nos vamos llevando por delante, de una u otra forma casi todos vivimos del petróleo y del resto de los combustibles fósiles. Por supuesto, mucho más unos que otros. Aunque es necesario que todo vaya más rápido también, por el bien común, y así se reconoce en esta cumbre, hay que realizar la transición de manera ordenada, pacífica y lo más justa posible. Injusto está siendo y va a ser de cualquier manera para toda la vida que no vamos a llegar a tiempo de salvar. Por ello, es una alegría y resulta buen síntoma ver en esta cumbre la representación y escuchar la voz de todos los individuos, colectivos y agentes involucrados, incluidos los productores de combustibles fósiles y los fabricantes de vehículos de motor de combustión, intentando buscar soluciones. No solo se habla con ellos, sino que necesariamente se pacta y se negocia la transición para que sea lo menos traumática posible. En lo relativo al abandono definitivo de los combustibles fósiles, y como dice Guterres, para sanar de nuestra adicción a los mismos, cualquier anuncio desde estamentos de gobierno nacional o transfronterizo, por bien intencionado que éste pueda ser, podría descabalar el frágil castillo de naipes de la economía mundial y provocar una crisis de dimensiones y consecuencias inimaginables. Pues esta tensión contenida y contrapuesta al deseo de que la cumbre de Madrid suponga un antes y un después para el avance en la erradicación de la dependencia de los combustibles fósiles y del cumplimiento de los compromisos adquiridos en París, se respira en cada pasillo y sala de IFEMA. Por lo demás, durante esta primera semana de cumbre, muchas palabras y encuentros en la denominada zona azul en la que nos encontramos, donde gobiernos y organizaciones se reúnen en el espacio administrado por las Naciones Unidas, en el cual tienen también lugar las sesiones de negociación de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, denominada COP25, la decimoquinta reunión de las partes del Protocolo de Kioto, CMP-15 y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París, conocida como CMA-2, así como los actos y eventos paralelos de la Agenda Oficial de las Naciones Unidas. En la zona verde está el resto de la ciudadanía que desea acudir a la cumbre y en la calle, aquí en Madrid, además del humo, de las calefacciones y de los atascos de todos los días, de vehículos que siguen quemando combustibles fósiles, pues estamos todos los demás. Unos con los jóvenes al frente, demandando a los gobernantes y poderosos mayor celeridad en el cambio positivo. Otros negando que este sea necesario. Y el resto, la gran mayoría, o confundido con los mensajes contradictorios que recibe a través de los medios de comunicación y lo esquizofrénico de la situación. O simplemente ignorando el problema. ¿Lo tenemos? Vale, sí, luego vamos a irlo cubriendo con las imágenes. La verdadera fuerza viene del interior. ¿Pero vale la locución? Muy bien. Venga, estupendo.